la red lo ponen y luego va a ir al lado el camión no va a tener un apartamento aparte el camión no va a tener un apartamento el camión no va a tener un apartamento el camión no va a tener un apartamento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.